No es lo mismo, nunca le mandas a hacer algo a alguien lo cual tú no puedas hacer. Es decir, si tienes una empresa o un proyecto o trabajas en una empresa y tienes un cargo de líder, colócate tu uniforme, colócate... Hola, ¿qué tal? Saludos, espero que estés todo marchando bien. Hoy el país es una bodega, es un depósito. Estoy haciendo labores de supervisión con mi empresa. O sea, el mensaje que quería transmitirte es que yo a veces veo muchos videos, mensajes, diferencia entre ser jefe y ser líder. Y estas personas, yo me pregunto, ¿tienes personas a tu cargo para tú hablar de lo que es ser jefe o ser líder? Entonces el punto es que si vas a hablar de liderazgo, aplícalo y ten coherencia con el discurso. Porque yo siempre digo que un mensaje manda, pero el ejemplo arrastra. No es lo mismo, nunca le mandas a hacer algo a alguien lo cual tú no puedas hacer. Es decir, si tienes una empresa o un proyecto o trabajas en una empresa y tienes un cargo de líder, colócate tu uniforme, colócate tus botas de seguridad como las tengo yo, colócate tu uniforme y sal a trabajar con tu equipo de trabajo. Haz las cosas que ellos hacen. Demuéstrales que tú también lo haces. Mira, yo he visto en muchas empresas que a veces rotan los puestos de trabajo. En una gran transnacional lo hacen una vez al mes. ¿Qué pasa? El gerente hace las labores del operario y el operario hace labores de otro... O sea, se rotan. Incluso recursos humanos hace labores de limpieza en los baños y todo. De esta manera, cada uno sale de su zona de confort y conoce el área de trabajo del otro. De hecho, el gerente me decía, el director de esta transnacional me decía que cuando él hizo el trabajo de estos operarios, se dio cuenta que los operarios lo estaban haciendo distinto a las políticas de la empresa. Y se habían acostumbrado. Y él hizo la mejora, mire, vamos a arreglar esto, este puesto de trabajo porque esto está deficiente. Pero los operarios lo hacen así porque ya están hipnotizados de su manera, ya estaban en el día a día, en la rutina. Sin embargo, cuando vino el director y hizo ese trabajo, fue distinto. Bueno, el punto que quiero llegar es, entonces el mensaje es, si tienes un restaurante, ponte a cocinar. Si tienes una peluquería, ponte a cortar cabello también, ponte en la caja registradora. Si tienes una consultora, sal también, ponte en la computadora con tus consultores. Si tienes una empresa, lo que sea de servicio, hazlo. Yo siempre, esto lo aprendí, hay una serie que se llama On The Quarter Boss, en donde los directores, los CEOs, se hacen pasar, se pintan el cabello, se ponen una gorra, se ponen unos bigotes, se hacen pasar por trabajadores. De esa manera están con el personal viendo el día a día, viendo lo que les falta, conociendo el núcleo del negocio. Así que yo te invito a que siempre que tengas la oportunidad, incluso si quieres, hazte pasar por un trabajador, te disfrazas y entra en esa médula espinal de tu empresa. Y si estás trabajando en una empresa y tienes un cargo de líder, mira, hazlo, ve, vive, desayuna, almuerza, cena con tu equipo de trabajo, siente sus necesidades, sus requerimientos, conócelos. Es importantísimo. Te hago la pregunta, tú conoces los nombres de los hijos de tus trabajadores o de tu equipo de trabajo, conoces los nombres de las mamás, de las personas con quien trabajas tú, conoces esos detalles. Eso es importante, es importantísimo eso. No solamente es el pago monetario, también está el pago emocional de conocer tu equipo de trabajo. Es importantísimo eso. Quería ahorita que estoy con un equipo de trabajo supervisando ciertas obras, transmitirte ese mensaje porque es importante. Y siempre digo, un mensaje manda, un mensaje manda, pero el ejemplo arrastra. Eso es la diferencia entre un jefe y un líder. ¿Ok? Así que, y si vas a hablar de liderazgo, profesa con el discurso, profesa con las acciones. No quiero que hablemos de diferencia entre jefe y liderazgo y no haya una coherencia. ¿Ok? Así que, bueno, estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!